Otro expertazo en el tema, porque queremos hablar de las cifras que dieron a conocer esta semana alrededor del mercado de celulares, y por eso está con nosotros Fernando Esquivel, director de investigación de mercados. ¿Cómo estás, estimado? Muy buenos días. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. Mucho gusto estar en tu programa y con tu auditorio. Gracias por contestarnos y levantarte tan temprano con nosotros aquí en Imagen Empresarial. Y cuéntanos, ¿cuáles fueron estos datos que ustedes dieron a conocer y que son, insisto, muy relevantes alrededor de este sector, que son los teléfonos celulares? La última vez que platicaba con Ernesto al respecto también, hablábamos de que había mejorado y había cambiado este aspecto porque se mejoraba la tecnología que utilizaban los usuarios mexicanos. ¿Y esto se refuerza con los datos que ustedes están dando? Sí, totalmente. En 2022 vemos que fue un gran año para el consumo de celulares y de smartphones en el país. Te puedo dar datos concretos. Llegamos a 138.2 millones de líneas, millones de chips en el país al finalizar del año. Esto es un crecimiento año por año del 5%, pero sobre todo es una penetración entre la población del 110%. Entonces ya tenemos mucho más líneas celulares que habitantes en el país. Lo que te muestra lo importante que está siendo la movilidad en varios aspectos. Fue un año muy importante porque mientras se encalcieron los precios del general... Fernando, discúlpame que te moleste. Vamos a retomar la comunicación contigo porque se está escuchando un poco mal la línea. Y justo creo que empezaba ahí Fernando a darnos datos relevantes al respecto de la industria. Este crecimiento del 5.5% en las líneas demuestra muchas cosas. Desde que el Inegi da a conocer siempre datos al respecto y alrededor de la industria de la telefonía en nuestro país y de las comunicaciones, y que luego también el IFT daba a conocer ciertos datos al respecto, siempre se ha señalado que el avance que existe dentro del sector de las telecomunicaciones ha sido mucho más grande y ha sido mucho más amplio a veces que el de la misma economía. Y es que justo en nuestro país hemos adaptado esta necesidad para... o hemos entendido muy bien esta necesidad de estar conectados. Y el hecho de que una persona tenga un dispositivo celular, tenga una línea, es relevante porque le apoya en todas sus tareas. Lo apoya al respecto, por ejemplo, de que tiene un teléfono, tiene un dispositivo con el cual puede conectarse a internet. Puede llevar a cabo distintas tareas que antes no podía en cuestiones de conectividad. Y siempre va a ser relevante todas las tareas que se pueden llevar a cabo con ello. Y también ahí destacando cuál ha sido el correcto trabajo que se tiene a la hora de esparcir la red para que haya... o más bien de desarrollar toda la red para que haya a lo largo del país. Ya está con nosotros, Fernando. De regreso, Fer, estaba platicando al respecto de estos datos iniciales que nos estabas dando. ¿Cómo es que reflejan un buen estado de la telefonía celular en nuestro país? Sí, claro. Mira, justo hablábamos de la importancia de la movilidad, ¿no? Por ahí nos falló. Sí, sí son muchas líneas las que hay en el país y muchos ingresos los que se generan también, ¿no? Estamos hablando de un mercado que ha crecido 10% año por año en la venta de operadores móviles en general para llegar a 85 mil millones de pesos. Entonces, es un mercado que está creciendo, ¿no? Porque queremos cada vez más servicios, más internet, mayor consumo y se ven reflejados los números del 2022 que crecieron a diferencia de otros segmentos que este año pues no les fue tan bien. ¿Nos podrías repetir la cifra exacta de cuánto creció? Claro que sí. El número de usuarios crece 5% año por año, el número de líneas, ¿no? Pero además no solo crecen las líneas, sino el gasto promedio que tiene cada usuario creció, creció de forma importante y eso nos lleva a que los ingresos, las ventas de los operadores, de todos los operadores que tenemos en el país, crece 9.8% año por año, para llegar a 85 mil 470 millones de pesos en el último trimestre del año. Entonces, un crecimiento de 10% en una economía que solo creció 3% pues es bastante importante. Ahora, justo, ¿cómo podemos proyectar esta relación en el crecimiento del gasto que una persona dedica a su línea de teléfono celular? Pues lo que estamos viendo es que los precios en telefonía móvil van a la baja. Si vemos el INPC, la inflación que hay en la economía total, pues ya sabemos todos que está creciendo, ¿no? La inflación está muy alto en el país. Pero si vemos el INPC solamente para el segmento móvil, los precios de este rubro, vemos que cayeron, año con año cayeron 7% en la medición del INEGI. Pero estamos viendo que se están abalatando en la telefonía una economía de inflación, lo que hace que los precios relativos pues se vuelvan mucho más importantes. ¿Qué está haciendo que el gasto aumente a pesar de que los precios van a la baja? El consumo. Estamos consumiendo muchísimo más datos que antes. Hoy estamos en 6,000 megabytes por usuario en promedio en el país. Este es un incremento de 16% año con año. Y también llamamos más y también mensajeamos más. Entonces, estamos usando mucho más estos servicios. Estamos buscando cómo comunicarnos. La movilidad desde la pandemia se volvió mucho más importante para nosotros estar conectados, estar a distancia. Y esta tendencia no para y no va a parar en los próximos años. Ahora, ¿sabemos en qué se utilizan estos megas extra? Porque creo que puedes elaborar conmigo al respecto de que si uno se la pasa viendo, a lo mejor streaming, que sí, obviamente creo que eso va a ser una parte importante del crecimiento de los datos. Si uno nada más se pasa viendo series, pues, ok. Al final, es la manera en la que la persona está dedicando su dinero, está dedicando su tiempo libre. Pero también creo que es importante ver cómo es que o cuáles son los distintos segmentos en los cuales una persona está consumiendo sus datos o por qué lo está consumiendo más bien. Y me refiero a que si los utilizan también para leer, para informarse, para cuestiones de trabajo, en cuestiones laborales, mandar correos, estar al respecto de llamadas de Zoom o de videollamadas en general. ¿Sabemos más o menos en qué ha sido en lo que les ha aumentado este gasto de datos? Sí, claro. Te puedo comentar que se ha cambiado la configuración de los teléfonos inteligentes, ¿no? En específico, hoy en día, 80% de los teléfonos inteligentes ya son de gama media o de gama alta, ¿no? Los usuarios están haciendo ese esfuerzo por tener mejores teléfonos y eso totalmente impacta en el uso que le dan, ¿no? Porque un teléfono de gama baja, pues, no sirve para muchas cosas. No puede tener muchas aplicaciones, está limitado en la capacidad de procesamiento, ¿no? Al hacer este esfuerzo, los mexicanos ya podemos hacer mucho más cosas, ¿no? Y lo vemos en lo que está consumiendo la gente. Vemos, como tú decías, pues, que sigue siendo lo básico, ¿no? Que es una exageración instantánea y redes sociales, pero además está aumentando muchísimas actividades, ¿no? Vemos un gran porcentaje que están con esas plataformas de video, ¿no? Pero también las mejores redes que ya nos estamos viendo hasta 4G y 5G están ayudando a que hagamos muchas actividades, tanto de entretenimiento como de escolaridad, como laborales en general, ¿no? Entonces, sí, 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 tuvimos un mayor uso y una mayor variedad de uso de los teléfonos en los que teníamos antes, que era muchísimo más básico. Ahora, ya platicamos mucho del usuario. Y creo que vale la pena pasarnos al lado de las empresas. Un avance de más del 9% en los ingresos que tienen y que reciben las empresas por este servicio, pues, es importante. ¿Quién los está recibiendo? ¿Cómo es que está pulverizado? Obviamente sabemos de cuáles son los actores grandototes dentro del sector, pero también esto impacta y esto ha llegado hasta las empresas que son los MBOs, los operadores móviles virtuales. Sí, totalmente. Por ese lado, el mercado está interesantísimo y reconfigurándose de forma muy importante, ¿no? Se puede decir que en el 2018, estos operadores móviles virtuales que usan las redes de otros operadores, ¿no? Y que se lo ponen básicamente la marca y la operación. En el 2018 tiene el 1.5% del mercado, ¿no? En el 2018 no está muy lejos, es de cuatro años. Hoy en día tienen el 7.5%. Proyectamos que van a andar muy pronto por ahí del 10%, ¿no? Estamos convirtiéndonos en el mercado de Latinoamérica con mayor porcentaje de OMBs, ¿no? Este cambio ha sido muy importante, están creciendo muchísimo, están encontrando las ofertas muy agresivas y el modelo de negocio, ¿no? De asociarse con operadores fijos, con tiendas de autoservicio, con tiendas de conveniencia y por ahí lo están haciendo muy bien, ¿no? Vemos mucho crecimiento y sobre todo por el lado de las líneas, ¿no? El 8% es muy, muy importante, sobre todo por el propio tiempo que llevan en el mercado. Fer, vamos a mantenernos ahí con la idea de platicar de los MVOs, de los operadores móviles virtuales. La mañana regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Está con nosotros Fernando Esquivel, director de investigación de mercados de The CIU, The Competitive Intelligence Unit. Estimado, gracias por mantenerte con nosotros en la línea. Un gusto seguir hablando aquí. Oye, y pues creo que es relevante, ya platicábamos de los operadores móviles virtuales. Yo en lo personal he tenido, no he tenido contacto con una línea per se, pero sí conozco muchas personas que han contratado este tipo de líneas y hay resultados mixtos, ¿no? Los comentarios son mixtos. Hay quien dice es que no tengo la misma cobertura que podría tener con otras empresas, aunque me dan cierta estabilidad o me dan ciertos beneficios extra. Entonces, te quería preguntar, ¿cuáles son las recomendaciones para estas MVOs que puede haber o para estos operadores móviles virtuales que son pequeñas compañías que le compran el espectro a otras y que con eso pueden tener acceso y no dependen de ellos las redes o no dependen de ellos las torres que se instalan. Y al final del día dependen de esta cobertura que hay en el país por parte de un tercero y ellos pues ofrecen lo que tienen para los usuarios dentro de nuestra nación, pues tratando de diferenciarse por distintos aspectos extra que pueden dar, ¿no? Algunos daban algunas facilidades más para ciertos servicios de streaming, otros dan muchos minutos para que puedas hablar. En fin, existen muchas ofertas en el mercado, pero ¿cuáles son las recomendaciones y cuáles son los comentarios que se pueden hacer a los usuarios para que tengan conocimiento al respecto de cuáles son los beneficios y las limitantes de este tipo de empresas? Sí, como bien dices, están creciendo muchísimo. Para 2022 crecieron un ritmo de 50% año con año, que es brutal y exponencial. La gente está viendo que tienen tarifas muy agresivas, que te dan muchos datos, que el costo está siendo muy interesante por ese lado. Lo que estamos viendo, que muchos usuarios también están haciendo, es probándolas como una segunda línea, como que tienen su primera línea en el operador tradicional, en los que ya conocemos, pero tienen un segundo chip para probarlo, para ver qué tal funciona la red, para ver qué tal funcionan los datos. Y por ahí la tendencia que estamos dando, viendo que creo que es una muy buena idea. Pero yo sí diría que perderles un poco el miedo, porque muchas veces tenemos ahí ideas de hace muchos años, de los operadores, de la red, que uno es confiable y una no. Y yo diría que probar es la mejor forma de saber si funcionan, porque aparte las tarifas sí son muy atractivas en general. Ahora, hay jugadores que han entrado a este sector últimamente, que son jugadores grandes. Y creo que eso es parte de lo que ha impulsado el hecho de que haya más usuarios, a que crezcan los ingresos que se dan. Entonces, ¿cómo se divide el pastel entre estos distintos operadores móviles virtuales? Pues sí, es interesante la distribución que tiene en general el mercado mexicano móvil, porque a pesar de todo esto que te estoy contando, que los OMB se están aumentando de forma brutal, como que no vemos un mercado todavía competido en el país. Por ejemplo, Telcel sigue teniendo el 71% de los ingresos del mercado mexicano, que realmente es la misma participación que tenía en 2014, cuando empezó toda una regulación para que bajara, porque siempre es mucho más sano un mercado competido y un mercado con jugadores que tengan porcentaje, para todos, tanto para el sector, pero sobre todo para nosotros los consumidores que queremos tarifas más bajas y mayores inversiones y servicios. Entonces, por ahí 70% tiene Telcel, Movistar tiene el 7.5% de los ingresos, AT&T el 20%, básicamente dos de cada diez se van a esta empresa, y como te decía, en términos de ingresos tienen el 2%, porque son gastos, como te decía, las tarifas son muy agresivas y son gastos más bajos, y hubo otro modelo de negocio, que tienen diferentes modelos de negocios que no están basados solamente en recibir ingresos. De este país de OMB, pues hay muchos operadores aquí distribuidos que están compitiendo de forma importante. Ahora, platicando ya, dejando un poco atrás el tema de las OMBs, y platicando un poco acerca de las marcas de teléfono celular, ¿hay alguna que sea la predilecta en nuestro país? Sí, justo hace unos días, se cumplieron años de la primera llamada móvil, y por ahí comentábamos cómo ha cambiado la configuración. Si hablamos de los tiempos cuando empezaba este mercado de smartphones, por ahí del 2008, después de tener smartphones, tenemos dos marcas dominantes en el país, que eran BlackBerry y Nokia, BlackBerry y Nokia tenían el 70% de ese mercado. Hoy es un mercado muchísimo más competido, con una configuración mucho mejor. Hay dos empresas dominantes todavía en el país, que son Samsung y Motorola, con una competencia muy interesante entre las dos. Motorola creciendo de forma muy importante, y cada vez compitiéndole más a Samsung por ese primer lugar. Pero además vemos otro segmento que está creciendo mucho, que es de operadores, sobre todo de procedencia china, todos estos operadores que son Oppo, Evo, Infiniti, que están llegando al país, y que están ofreciendo dispositivos a precios bajos, y con capacidades altas. Entonces vemos un mercado muy interesante en ese sentido. ¿Tienes los datos? Porque me parece un dato revelador, el hecho de saber que Motorola sigue siendo, y sigue teniendo un lugar importante dentro del sector mexicano. Tengo que, como anécdota, mi papá, uno de los primeros teléfonos que tuvo fue Nokia, después se enamoró de los Motorola, y toda la vida cuando salieron los smartphones, él decía, es que yo sigo extrañando los servicios que me daba Motorola, y a la fecha sigue siendo como su marca predilecta. Entonces, yo pensé que era un caso especial, y que pues como cualquier persona, te casas con una marca y te gusta lo que te da. Pero, ¿entonces el mercado mexicano sí ha recibido bien estos teléfonos que han sido traídos a la nueva era por parte de la compañía? Sí, es interesante el caso de Motorola, porque es una empresa que a nivel mundial no la ves tanto, en los datos de todo el mundo no han jalado tanto, pero en Latinoamérica es una empresa que jala bastante bien, que sí nos atrae mucho por sus capacidades, por su enfoque de gama media, que son interesados muy poderosos en esta gama media que te comentaba que está creciendo mucho. Pero claro, te puedo decir en específico cómo está el mercado mexicano actualmente en teléfonos que hay en activo, en la calle. Samsung tiene 33%, Motorola anda por el 23%, luego Apple, que es un fabricante que es muy de nicho, muy de un segmento muy específico que no los cambiaría, tiene el 12%, y otras empresas como Huawei y Xiaomi por ahí porcentajes de 10%, entonces sí es un mercado muy interesante que está cambiando mucho. Y vamos a buscar a los directores de Motorola, antes de la pandemia platicamos con ellos y justo nos platicaban de esta agresiva, pues iban a tener prácticas agresivas para seguir compitiendo en los mercados, sobre todo en Latinoamérica, si no mal recuerdo ellos decían y nos comentaron aquí en Imagen Empresarial en una entrevista que tuvo Rodrigo Pacheco con su director en aquel entonces, que tanto Brasil como México eran dos de sus principales mercados, entonces es una historia interesante ver cómo se desarrolló a lo largo de la pandemia todo esto para la empresa y son datos reveladores, reitero, tener una quinta parte del mercado no es nada sencillo. Pero ahora, vámonos a la historia de los productos chinos, en específico, hay una empresa que se llama Huawei y ellos tuvieron estos problemas con el gobierno de los Estados Unidos, les quitaron la posibilidad de tener Android dentro de sus dispositivos. Esto afectó, sabemos que afectó a nivel internacional, de hecho, a la semana pasada o antepasada, la empresa tenía un reporte de resultados donde hablaba de una pequeña baja en sus ingresos, pero que ya estaban viendo la luz al final del camino y anunciaban una nueva directora general y demás. En México, ¿eso se ha traducido también en una baja del mercado o la gente no ha sido tan afín o no ha tomado tan en cuenta más bien esta circunstancia alrededor de la empresa y ha seguido comprando sus dispositivos? Hay noticias buenas y malas para Huawei, ¿no? La noticia buena es que obviamente afectó, ¿no? Que tiene esta capacidad, cuando haces una inversión tan alta que es un teléfono inteligente, pues la gente dice, pues igual si me voy a otro para estar seguro de que el funcionamiento va a ser el adecuado, ¿no? Entonces sí vemos que ha dejado un mercado incautivo. Huawei que otros operadores chinos están buscando adoptar, ¿no? Que esas otras marcas que te decía, creo como Oppo, Xiaomi, y muchas más están buscando cachar ese segmento. Pero la buena noticia para Huawei es que la caída no ha sido tan fuerte como la esperábamos, ¿no? En 2021 tenían 14% del mercado celulares, hoy medimos 10% de ellos, ¿no? Entonces no es una caída catastrófica, ni han desaparecido ni mucho menos, ¿no? Siguen vendiendo equipos en el país y por ahí son muy atractivos, ¿no? Su teléfono, la gente, tú, es una muy buena imagen con tus teléfonos durante mucho tiempo que no se borra tan fácil y la gente sigue queriendo permitir esos equipos, ¿no? Yo en lo personal soy usuario de Huawei, tengo un P30 Pro desde hace cuatro años y me ha funcionado muy bien, justo es el último que permite o permitía la descarga de Android y de algunas actualizaciones. Pues bueno, Fernando Esquivel, director de investigación de mercados de The CIU, The Competitive Intelligence Unit, gracias por haber estado con nosotros y haber tenido esta interesante charla al respecto de los datos del mercado de la telefonía celular en nuestro país. Gracias por la invitación y un gusto platicar contigo. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!